Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A un nuevo vídeo de evoluciones con clima favorable Hay que decir chicos que este vídeo lo quería hacer ya hace unos cuantos días Pero como salieron todos los nuevos Pokémon, pues me puse a jugar, ¿no? Y a cazar nuevos Pokémon y he estado guardando, ¿vale? Estas evoluciones más algunas de las nuevas que han salido estos días Así que yo creo que va a quedar un vídeo muy chulo con evoluciones bastante chulas, ¿vale? Con algunos Pokémon que ya tengo registrados, pero no los tengo buenos, ¿vale? O altos de poder de combate y en este vídeo al ser evoluciones a más de nivel 35, ¿vale? Van a quedar yo creo que muy, muy chulas Así que vamos a empezar por uno de los últimos Pokémon que han sacado, ¿vale chicos? Que es Tailor por aquí, ¿vale? Que en el vídeo que visteis ayer, ¿vale chicos? Ya lo conseguí, pero no tengo ninguno muy alto Y fijaros que este está más de nivel 30 y además es de los mejores Así que puede quedar un sello bastante, bastante chulo, ¿vale? Veremos a cuánto sube, aunque ya sabéis que es un Pokémon que no sube demasiado, ¿vale? No llega ni siquiera a los 2000 Pero bueno, tener uno así medio decente para poderlo usar en un combate Y ver cómo funciona, pues nunca está de más Vale, por aquí lo tenemos, ahí estamos A ver a cuánto llega Vale, 1528 con ala de acero y pájaro osado, ¿lo ven? Pájaro osado, pues aún está bien Pero ala de acero no, ¿vale? Sería mejor cambiarle el básico Pero bueno, por aquí tenemos ya el primero Vale, ¿qué más tienes preparados, David? Ahora viene uno que me hace muchísima gracia, ¿vale? Winguil no he encontrado ninguno No he tenido clima ni de viento, ¿vale? Para que haya más... Se haga más volador o de lluvia Así que en lugar de evolucionar ese que tengo de 350 Que es el mejor que he conseguido Lo que vamos a hacer es evolucionar un killer Que puede estar muy chulo Y registrar a Peliper, que es el Pokémon que vamos a registrar En este directo, ¿vale, chicos? Y hacerlo killer Así que vamos allá, ¿vale? A ver a cuánto se queda Yo creo que no va a llegar ni a los 30 Que se quedarán 20... Quizás 27, 28 o por ahí No sé, ahora lo veremos Pero mola tener un killer más y encima uno de los nuevos Ahí tenemos Peliper Claro que sí Que como os digo, lo voy a registrar ahora en la Pokédex Ahí estamos registrando a Peliper En la Pokédex ¡Qué chulo, chicos! ¡Y 24! ¡24! ¡Qué poquito! ¡24 se ha quedado! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Pistola, agua y ventisca Muy bonito, ¿vale? Muy bonito este Peliper Fijaros ahí ¡Madre mía! Está... Está muy chulo, chicos Está muy chulo Ponedme en comentarios Si vosotros también habéis conseguido algún killer De estos nuevos Pokémon ¿Vale? Ponedmelo por ahí abajo Y lo compartís con todos Como mola ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tengo preparado? Pues otro de los nuevos Que ya cogí directamente salvaje Su evolución Pero tengo un par de los mejores Y sobre todo a... Bueno, este está a nivel 30 justo ¿Vale, chicos? Diría o quizás 29 No lo sé Pero vamos Porque no había ningún clima No había clima de lluvia ¿Vale? Que es el clima favorable Pero sí que conseguido uno justo justo ahí Del nivel máximo salvaje Sin clima ¿Vale? Y de los mejores Así que puede quedar bastante chulo Así que vamos a ver ¿Qué tal? ¿Vale? Por aquí lo tenemos Fijaros que se va un poquito hacia abajo La animación no está muy bien hecha En la evolución ¿Vale? Más que era en 1000 Casi 1800 Se ha quedado a dos De llegar a los 1800 Es un Pokémon que sí que llega a los 2000 Y que no está mal como Pokémon de tipo bicho ¿Vale? Acoso y aire afilado Bueno No está nada mal No está nada mal ¿Vale chicos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Tenemos un Wishmour Que acordaros que lo hicimos En un vídeo de evoluciones Pero era uno que me salió de huevo Y solo de 84 En cambio este Es de los mejores Y encima está más De nivel 30 Así que este sí que puede subir Sí que puede subir Bastante ¿Vale? Quizás lo podemos probar En un combate de gimnasio A este Explode Un Pokémon que No está nada mal Sube bastante De poder de combate Bastante decente Y quizás nos va bien Como Pokémon de tipo normal Aunque los Pokémon de tipo normal No van muy bien Porque no ganan a nadie ¿No? Así que Está complicado Pero bueno Aquí tenemos el logre De 1000 de poder de combate Y ahora vamos a hacer ese Explode Y a ver a cuánto sube ¿Vale chicos? Vamos a verlo Si llega a los 2000 Estaría muy chulo Pero no lo creo No lo creo Pero bueno Vamos a averiguarlo Vale Aquí está el Explode Perfecto Vamos a ver A cuánto sube ¿Vale? Y Pues 1986 Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada De los 2000 Que rabia Que no llegue Por tan poquito Chicos Que rabia Llene con Impressionar Y voz cautivadora Bueno No es que sean Grandísimos ataques Vamos a ser sinceros Y no ha subido A los 2000 Me gustaría que hubiese llegado A los 2000 Pero bueno No pasa nada ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos un Gulpine ahora Un Pokémon Que ya hemos hecho Más de una vez Pero este lo tengo Con clima favorable ¿Vale? Y creo que no he hecho Nunca ninguno tan alto ¿Vale? Y me apetece hacer uno Hacer uno así de alto ¿Vale? Ya os digo Quiero preparar algunos teams De tercera generación Con Pokémon que no he probado ¿Vale? Y Swallow Por ejemplo No lo hemos probado Explode tampoco Seyo y Peliper Evidentemente tampoco Así que me apeteció Hacer este vídeo Y hacer estas evoluciones Para probarlos En un futuro 1559 Pues creo que sí Que habíamos hecho Uno así de alto Chicos ¿Vale? ¿Qué más tengo preparado? Pues tenemos Numel Que atención chicos Ayer Ayer ¿Vale? Conseguí el Numel 100% Que fue una flipada La verdad Aunque no muy alto ¿Vale? De 437 Pero bueno En este vídeo Haremos uno alto Para poderlo probar Y cuando lleguemos A tener unas 10 evoluciones De 100% Haremos ese vídeo De evoluciones 100% Y haremos ese Numel Que tengo ahí guardado Tengo caramelos de sobra Así que por eso No me preocupo Vale chicos Y la verdad es que Últimamente han salido Más 100% Quizás es porque Ahora hay más gente Jugando ¿No? Y que avisa a los demás Oye que hay un 100% Oye que me ha salido un 100% Está la gente la verdad Que animada Jugando con esto De los nuevos Pokémon De la tercera generación Con las incursiones De Rayquaza Y me gusta Me gusta ver a tanta gente Jugando La verdad es que Mola muchísimo Jugar con más gente Vale Cameroon de 1715 Ha subido bastante La verdad que sí Asquas y Rayo Solar No muy bueno De ataques Vale Pero tampoco nos quejemos Vale Ahora miren Pokémon Que me apetecía Un montón hacer Vale chicos Que son los dos Fósiles Que ya lo registran En el Capturas Épicas Del otro día Vale Pero los cogimos Bastante malos Vale Bastante bajos En cambio tengo aquí unos Que he cogido Con clima favorable Vale chicos Y bastante Bastante buenos Y yo creo que van a quedar Muy chulas Estas evoluciones Sobre todo el Armaldo Que vamos a hacer Después de este Krali Pero vamos a ver A cuánto llega Este Krali Vale Este Lilith de 1000 A ver a cuánto sube Su evolución Vale Vamos allá Vale Aquí está el Krali Vamos a ver A cuánto sube Vale 1810 Vale 1810 Bueno No está tan lejos De los 2000 Vale Es un Pokémon Que llega a los 2000 Y un poquito más Así que no está nada mal De ataques La verdad es que Bastante malo Vale Ácido y Hierbalazo Hierbalazo Si que mola bastante La verdad es que Es un muy buen ataque De planta Pero Ácido No le viene muy bien A Krali Vale Le vería mejor Otro ataque de tipo planta Por ejemplo Vale chicos Y hacerlo Pokémon tipo planta Pero me gusta Me gusta este Pokémon Está muy chulo Está bastante Bastante chulo Es como Una planta carnívora Y la verdad es que Mola bastante estéticamente Y el tipo roca planta También es un tipo curioso Y me gusta Lástima que la hayan hecho Bastante Bastante bajo Bastante normalito Lo han hecho este Pokémon Vamos ahora A mi fósil preferido De esta tercera generación Vale Armalo Pokémon rocabicho Vale Aquí tenemos Una Noriz Que he cogido El más alto que tengo Vale El más alto que tengo Así que Vamos a evolucionarlo Armalo Y a ver A cuánto sube Un Pokémon que me apetece Mucho probar en gimnasios Aunque ya sé Que no me va a ir muy bien Porque como os dije En el analizando Estos Pokémon Vale Tiene ataques Muy malos O sea Estadísticamente Por números Es un Pokémon que está bien Tiene buenos números Pero tiene movimientos Muy malos Vale 2.357 Atención Sube bastante Como os decía Tiene Tiene estadísticas muy buenas Pero los ataques Estoicismo sí que está bien Pero Hidropulso ya no No Hidropulso no Es un Pokémon rocabicho No lo queremos Con un ataque de tipo agua Vale Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos al Armaldo De 2.357 Ha subido mucho Está muy chulo Está muy chulo Y vamos a hacer otro A ver si nos sale Con mejores ataques Vale chicos Para poderlo probar bien Porque no voy a gastar Una MT De ataque cargado Para un Armaldo Que no es Excesivamente bueno Si fuese perfecto Pues sí Pero Como no es tan bueno Pero a ver si este nos sale Con algún ataque de tipo Bicho o roca De especial Y lo podemos probar mejor En En un gimnasio Vale chicos Vamos a ver Pues Pedrada y estoicismo Bueno 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 Quizás este nos viene mejor Aunque Pedrada tampoco es otro Gran movimiento Pero yo creo que este nos puede venir mejor Al menos los dos ataques Son de su tipo Vale chicos Tenemos aquí Armaldo De 2.300 Que también está Muy chulo Ahí está Claro que sí Vale ¿Qué más? Ahora tengo una evolución Que yo creo que os va A encantar Que va a ser Mi segundo Milotic Vale Solo tenía uno Y ahora Tendremos dos Este Fibas Que no sé si es 91 o 93 Porque la web No me lo No se aclaraba Vale O es 91 O es 93 Ya lo veremos Y fijaros que tengo 113 caramelos Que me ha costado mucho Acumular otra vez Esos 100 caramelos Y lo he tenido de compañero Muchísimo tiempo Este Fibas Desde que me salió Vale Creo que este Fibas No sé si lo lleguemos a Creo que lo grabamos En un vídeo de épicas Y que nos salió ahí De los mejores Y me quedé flipando Pues después lo miré 91 93 Chicos Así que vamos a evolucionarlo Y que ganas de tener Otro Milotic Que es un Pokémon Que mola muchísimo Así que Evolucionar No sabía la verdad Si guardarme los caramelos Para subir al Milotic Que ya tengo Pero me apetece Tener un par Vale Y ya subiremos Y ya subiremos Alguno de los dos Si no me sale Otro Fibas Aún mejor Que los que ya tengo Aunque lo veo complicado Pero bueno Aquí está El Milotic Que chulada de Pokémon 2010 2010 Ha llegado a los 2000 Cosa que mola mucho Y Cascada y Ventisca Pues me puede venir Muy bien chicos Con Cascada y Ventisca Para Para Rayquaza Vale O sea Puede venir súper bien Estilo Kyogre Vale En Kyogre Inferior evidentemente Pero estilo Kyogre Para poder ganar a Rayquaza También está muy bien Llevar a Milotic Por eso sí que quizás Me subo El otro que tengo Vale Este de aquí Que es igual Tiene los mismos ataques Cascada y Ventisca Vale chicos Y también es de 91 UVs Y este es de 2200 Así que este quizás Me lo subo un poquito Vale Si consigo algunos caramelitos De más Para dejarlo No sé A los 2500 Que ahí ya podría Pegar bastante bien Y aguantar bastante En las raids de Rayquaza Y yo creo que podría venir Bastante Bastante bien Chicos Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De evoluciones Con clima favorable Pokémon bastante chetados Pues ya sabéis Dejar un pedazo de like A este vídeo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo